5 datos que seguramente explotarán tu cabeza La zona muerta es un lugar en los Estados Unidos en donde es legal asesinar a alguien sin que nadie te diga nada Más de 100.000 bebés nacen adictos a la cocaína en los Estados Unidos cada año Esto debido al uso de la droga por parte de sus madres durante el embarazo Beber agua contaminada mata a más personas alrededor del mundo que el cáncer El universo se expande a 74 kilómetros por segundo Eso quiere decir que algún día las estrellas estarán tan lejos que no podremos verlas En este momento hay más bacterias en tu boca que humanos en el planeta Tierra Hay más posibilidades de morir viendo la televisión que de morir en Marte La ergofobia es el miedo a la tarea y el trabajo Las personas que la padecen sienten mucho nerviosismo al saber que tienen que hacer una tarea o un trabajo Las señales de alto originalmente eran de color amarillo Pero las cambiaron por rojo porque nadie respetaba el color amarillo Islandia es el único país del mundo en el cual no pueden vivir ni hormigas ni mosquitos La NASA tiene un plan secreto de guerra en caso de que los extraterrestres algún día invadan la Tierra Don Cangrejo tiene 79 años y hoy, 30 de octubre, es su cumpleaños Existen gritones profesionales los cuales son contratados por películas de terror Y casi siempre los gritos que escuchas son de ellos y no de los actores principales El perfluorocarbono es un líquido que puedes respirar, por más que lo inhales nunca te ahogarás Un grupo de científicos en Japón está desarrollando una tecnología que borra los recuerdos justo como este aparatito de los hombres de negro Japón es uno de los países que menos bebés tiene, tanto que los pañales para adultos se venden más que los pañales para bebés Congo Gumi es la empresa más antigua de todo el mundo Abrió en el año 578 después de Cristo y sigue operando En el 2020 se encontraron micropartículas de materiales nucleares radiactivos en la miel de todos los Estados Unidos y otras muchas partes del mundo Los chimpancés pueden jugar piedra, papel o tijera al mismo nivel que un niño de 4 años O sea que me ganarían En Estados Unidos es posible comprar casi cualquier tipo de armas en Walmart Un físico de la Universidad de Bristol en Inglaterra determinó que el tiempo perfecto para remojar una galleta en un vaso de leche es de 3.5 segundos Cuando los delfines duermen, la mitad de su cerebro permanece activo Esto lo hacen para no morir ahogados El hombre que mató a Kennedy no fue arrestado por matar a Kennedy Fue arrestado por dispararle accidentalmente a un policía 40 minutos después de haber matado al presidente de los Estados Unidos La Coca-Cola es más adictiva que muchas drogas como la marihuana y la cocaína Las personas que se desvelan para hacer trabajos de noche suelen ser más inteligentes que las que madrugan para hacer trabajos de día Los astronautas usan trajes de color naranja únicamente durante el despegue y aterrizaje Esto porque en caso de ocurrir un accidente sería más fácil encontrar su cuerpo gracias al color naranja La empresa Neurabel desarrolló audífonos que leen la mente y reproducen canciones de acuerdo a tu estado de ánimo Una cervecería de Canadá fabrica cervezas con agua de icebergs de más de 20.000 años de antigüedad En 1982 Colgate lanzó una línea de comida congelada pero nadie la compró